¡Hola amigos de Youtube! Para tu nuevo vídeo Armar Fanda XD Haremos un vídeo de Skyward Vamos a empezar ya Haremos vídeos de Skyward A ver si podemos Vamos Dos, uno Ya Saltamos esto Opa Oh shit Vale, vamos hasta aquí Pum 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 Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar Vamos a bajar la espada Aquí, bien Vale Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Y sumimos Vamos Vamos Le damos, uff, le damos otra vez, y lo hacemos, le damos, le damos otra vez, y le damos otra vez, uff, le damos otra vez. Tiene espada y amante, va a costar ganarle, eso sí. Madre mía, madre mía. Ese tenía que morir, se ha caído. Comimos, y más pan. Ese ha caído, ha muerto. Quedamos tres. Vamos a ese lado. Madre mía. Madre mía. Que malo he hecho yo, Tío. No lo hago igual Si vamos a la otra, tío Así entro Bueno, está listo Nubes Solo hay uno aquí, se ve Tres Vale Eso haré en muchos vídeos de Minecraft Skywars, porque es lo único que puedo hacer rápido Hacer partidas rápidas Y eso Vale, esto y eso Vale, somos seis Siete Somos nueve Diez Vale, cinco Cuatro Dos, un Y va Monos Son bonos, son bonos, son bonos, son de diamantes A ver si hay que aquí hay algún Vale, vale Vale Vale, vale, vale ¿Has sentido o no has sentido? No, sí Vale, vamos a ver, sí Vamos a comer ¿Lo vamos a comer? ¿Ha caído? No, no, está ahí ¿Qué es eso para diamante loco? ¿Lo doy? Uf, no Aquí damos 4 Vamos a pasar aquí No, no es lo que quiero No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, aquí dejo el vídeo. Suscribiros, dadle a like y adiós. Suscríbete y dale a like. Suscríbete y tal vez te pague una falta.